¡Suscríbete al canal! Todo lo que llevas dentro para enterrar tantos lamentos Me he dado cuenta que tus lágrimas son inocentes Y que tú no tienes la culpa si te enamoras fácilmente Me he dado cuenta que tus lágrimas son inocentes Y que tú no tienes la culpa si te enamoras fácilmente Para que bailes conmigo y no te sientas tan sola Para que existan tus días muchas más luces que sombras Para que bailes conmigo amor Y no te sientas tan sola para llenar de alegría Cada minuto, cada hora Para que bailes mi amor conmigo Para que sepas que estoy contigo Quiero decirte que cada día estando a tu lado no siento frío Para que bailes mi amor conmigo Para que sepas que estoy contigo Quiero que sepas que en esta vida me sabe a poco ser solo amigos Prepárate niña, vámonos ya Ponte ese vestido que te hace brillar Tú ya lo sabes, cosita mía Siempre te dije que tu amor me enloquecía Desde aquel día en que yo te vi No tuve ninguna duda, serías pa' mí Estoy enloqueciendo, por ti me muero, por ti me muero Para que bailes conmigo y no te sientas tan sola Para que existan tus días muchas más luces que sombras Para que bailes conmigo amor Y no te sientas tan sola para llenar de alegría Cada minuto, cada hora Hoy me confisa mi corazón al ritmo que le marca tu amor Que te quiero más, cada día más tú me haces soñar Hoy me confisa mi corazón al ritmo que le marca tu amor Que te quiero más, cada día más tú me haces soñar Para que bailes mi amor conmigo Para que sepas que estoy contigo Quiero decirte que cada día estando a tu lado no siento frío Para que bailes mi amor conmigo Para que sepas que estoy contigo Quiero que sepas que en esta vida me sabe a poco ser solo amigo Me he dado cuenta que tus lágrimas son inocente Y que tú no tienes la culpa si te enamoras fácilmente Me he dado cuenta que tus lágrimas son inocente Y que tú no tienes la culpa si te enamoras fácilmente Para que bailes conmigo y no te sientas tan sola Para que existan tus días muchas más luces que sombras Para que bailes conmigo amor y no te sientas tan sola Para llenar de alegría Cada minuto, cada hora Andiluca 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 Gracias por ver el video.